Oración de hoy Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Habacuc 2, versículo 3 Amado Padre que estás en el cielo, en silencio venimos ante Ti y pedimos por Tu Espíritu. Te lo pedimos especialmente por el tiempo de espera que todavía se requiere de nosotros. Mientras esperamos y luchamos para que Tu luz entre en todos los corazones y alumbre donde hay tanta muerte. No debemos desesperarnos por nuestra vida interior, incluso cuando la vida a nuestro alrededor parezca tragarnos con la furia de un torbellino sin salida, pues Tú nos guardarás. Oramos también para que nos cuides en momentos de tentación, para que siempre estemos bajo Tu cuidado. Protégenos para que tengamos esperanza y alegría en Ti, seguros de que Tu propósito para todos nosotros es la vida verdadera, vida de lo alto y vida de resurrección. Amén. Oración para comenzar el día Padre amado, te doy gracias por Tu misericordia. Reconozco que eres grande y Tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo Tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome y dirigiéndome en todo momento y en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por Tu perfecta voluntad. Pongo en Tus manos este día para que sea de Tu bendición, que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, lo puedas opacar. Ahora mismo en Tu nombre lo ato, lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En Ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu Tu gracia, Tu voluntad y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que en este día toda puerta que esté cerrada de bendición ahora se abra en Tu nombre. Y lléname de Tu presencia, que Tu luz irradie mi camino. Declaro hoy en nombre de Dios un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor, de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Santo Eterno. Grande es Tu misericordia. Señor, en Ti hoy pongo este día para que hagas Tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy para que obres en mi vida y en mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo Tu perfecto diseño. Activa el resplandor de Tu gloria sobre este día. Declaro en Tu nombre que para donde quiera que voy marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino. Señor, ablanda mis pasos, escucha mi territorio, dame la seguridad plena de Tu presencia y Tu protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de Tu amor, que es el único que echa afuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme, porque este día está en Tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca, protectora, activa con Tus ángeles. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Compromiso de hoy. Propósito. Vivir con un propósito significa hacer que lo valioso en la vida se haga presente. Es decir, conectarnos con aquello que nos da la experiencia de que vale la pena respirar e incluso de que vale la pena dar la vida por algo o por alguien. Encuentra hoy eso por lo que sientes es que vale la pena vivir al máximo cada día y agradece a Dios por todas esas bendiciones. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.